Bueno mis amigos arrancamos el pregame, el tribunal de Puerto Rico ha dejado fuera de la papeleta a Eliezer Molina y Eliezer Molina ha llegado a jugar pelotaduras, rompe el silencio aquí hoy en nuestro programa y reacciona ante la decisión tomada por el tribunal y además vamos a conversar con un panel político de primera vamos a ver los números presentados durante el día de hoy por Noticel y la reacción de los candidatos y también de un ex gobernador de Puerto Rico que se incorpora a la discusión para ver lo que está ocurriendo en el país presento a nuestro panel, Denis Pérez, Álex Delgado, Aníbal Esloan, saludos a los tres, bienvenidos como siempre Saludos Ferdinand, saludos a nuestros compañeros y a todo Puerto Rico Buenas noches compañeros, al pueblo de Puerto Rico, bienvenidos Buenas noches Ferdinand, a los compañeros, muy buenas noches Puerto Rico Bueno señores, y a tantos días de las elecciones, a 93 días de las primarias y a 249 días de las elecciones, conversamos con Eliezer Molina que ya está en el estudio Don Eliezer, saludos, bienvenido Saludos Ferdinand y buenas tardes a todos en Puerto Rico Bueno, te tengo que hacer la pregunta obligada ¿Cómo reaccionas a la decisión que acaba de bajar por los tribunales hoy sobre tu candidatura? Bueno, pues es una reacción normal porque entendemos ya cuando uno enfrenta el sistema constantemente uno sabe a lo que tiene que atenerse en Puerto Rico llevamos como cinco años diciéndole que tenemos un sistema de gobierno donde usted selecciona tres poderes y lamentablemente escogemos dos el ejecutivo, el legislativo y el judicial es el poder que se le ha otorgado ahora mismo a unas personas para que pasen juicio por los primeros dos que los van a nombrar y los van a ascender y todo eso y es lamentable de que se haya tomado una decisión donde este servidor se ve afectado pero los demás no y ahí hay una ambigüedad que nuestros abogados estarán trabajando ahora para entonces seguir al próximo paso O sea, todavía tú tienes espacio para apelar esta decisión Sí, todavía hay espacio pero la realidad es que si ahora mismo usted hace una encuesta y nosotros nos vamos por el write-in nosotros vamos a ganar porque esta decisión que tomó el juez no fue contra este servidor ya fue contra el pueblo y contra unas personas que endosaron nuestra candidatura y el país vio que estaban al principio salieron diciendo que no habíamos hecho las pruebas de dopaje después que no habíamos entregado planillas tiraron 25 versiones y al final terminaron diciendo que fue que yo no me hice las pruebas en 24 horas Nuestro abogado estipuló y está la prueba ahí que el candidato alcalde independiente Paul Cabo Rojo se le orientó un viernes 22 y se las hizo un martes 26 y el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones lo certificó diciendo que él y la Junta Evaluadora pasaron juicio por todos los documentos y no hubo problema ¿Y por qué si hubo un problema con Eliezer Molina? Porque Eliezer Molina les va a ganar y esto es hermoso Y ya tú estás abriendo la puerta o nos estás diciendo mira ya no me importa lo que diga el tribunal yo voy a correr por nominación directa básicamente me has dicho eso No, la puerta no la abrí yo el juez deja sin otra opción a las personas que nos endosaron porque es parte del sistema no es que no tengamos miedo a eso el truco es que ahora nosotros no podemos tener nadie en la Comisión Estatal de Elecciones contabilizando los votos ahora nosotros no podemos tener ningún observador cuando venga el día del escrutinio así que Moñoño va a tener el plato servido para hacer lo que él sabe O sea, como un candidato por nominación directa tú no tienes el derecho a que nadie vele por tus votos en los colegios Eso es así pero ahora el pueblo se ve forzado a aprender Eliezer Molina usted quiere un bien necesario para acabar con la corrupción como lo estamos haciendo por los pasados cuatro años que hay un montón de personas tras las rejas proyectos ilegales que se han corregido su estatus de permiso y han mandado a ser demolidos todos estos cambios los hemos ejecutado y por eso es el precio que se paga pero es bueno porque no había otra forma Ferdinand tú tienes que evidenciar los problemas y las dificultades que existen en todos los procesos para poder corregirlo Ok Nosotros hacemos encuestas todos los días aquí y precisamente le vamos a preguntar a la gente a través de la encuesta qué le parece la candidatura de Eliezer Molina de forma de nominación directa a ver qué dice pero hay preguntas Denise La sentencia del juez es una sentencia bastante amplia 30 páginas y me causa un poco de confusión el asunto de la prueba la prueba que indica que usted tenía licencia de cannabis medicinal posterior a hacerse la prueba de dopaje esa prueba salió positiva a cannabis Es que lo que usted está diciendo no es correcto No, no, no lo tengo aquí Lo que pasa es que no hubo una prueba evidenciaria Exacto Eso es lo que quiero que me aclares Claro Si ustedes ven ahí ahí está la licencia de cannabis medicinal y tú tienes un proceso donde se vence la vuelves la solicitas y tarda un tiempo determinado pero ya tú tienes la evaluación médica nosotros tenemos todo presentado ahí es una altimaña más porque si tanto le preocupa al señor juez el término de las 24 horas porque el candidato de Cabo Rojo no hay ningún problema Ahora los candidatos Ustedes le evidenciaron eso al tribunal y dice mire pero si esto pasó con Cabo Rojo ¿por qué conmigo no lo aplican? Claro está en el escrito pero no se hizo una vista evidenciaria y es uno de los pasos aquí que el juez debió ser un poco más prudente y decir ok aquí hay una diferencia entre ambas partes vamos a mostrar la evidencia no la hubo En términos procesales se solicita una reconsideración al juez y entonces posterior se va a apelaciones o se va directo a apelaciones Pues mira los abogados Alex van a estar trabajando y tan pronto ellos determinen que su campo no es el mío pues lo estaremos informando Y ya entendiendo que usted tiene ya una desconfianza en el sistema judicial ¿cuál es su expectativa que pase si llega al apelativo y si llega al supremo? Yo no tengo desconfianza el problema tiene que confiar en el sistema Usted plantea un problema de confianza de que el sistema es parte de él Es que no hay credibilidad yo perdería la credibilidad cuando existe la credibilidad ahora mismo estamos hablando de las pruebas de dopaje Victoria Ciudadana le entregó al juez o a la comisión los resultados de sus candidatos los ha entregado alguien de Victoria Ciudadana podría decirle al país si sus candidatos se hacen las pruebas en 24 horas porque si no porque se callan porque el problema de estar señalando la corrupción pero callarse cuando el problema no es nuestro entonces es un sinónimo de debilidad Yo he escuchado que usted ha planteado y lo quiero comentar ahora con usted a ver cómo reacciona que hay como un resentimiento suyo si es que se puede decir así con los partidos de minoría que no han dado no han levantado la voz ante la injusticia que usted reclama lo que pasa es que esto no es mi caso es el caso que le va a afectar a todos los demás y el problema de la partidocracia es eso que se someten a todos estos tipos de reglamentaciones que incluso están violentando nuestro derecho constitucional pero nadie ha salido ni lo va a salir porque ellos nos están viendo en términos de competencia están viendo como que sale una persona que los números muestran que va a ganar y me está quitando a mí una posibilidad pero eso es egoísta te ven como un retador más y no como una persona que le puede pasar lo mismo a ellos de lo que ocurrió a ti lamentablemente no están obrando en función a los demás porque aquí los derechos constitucionales se han violentado por décadas y ninguno ha hecho nada Eliezer Molina le quiero hacer una pregunta que muchas personas se hacen usted ya había participado del proceso eleccionario había sido candidato a la gobernación usted conocía el proceso ¿por qué radicó tardíamente ¿por qué esperó al último día y radicó tardíamente los documentos ¿por qué no lo hizo no los presentó todos a tiempo y no estaríamos hablando de esto hoy? Es que lo que usted está diciendo no es cierto usted está partiendo de un punto de vista de que dijo moñoño y indito si usted piensa de esa forma la vez anterior nosotros los candidatos independientes íbamos nos daban un papel y nos hacían una prueba y nosotros custodiábamos esa hoja de transición que corría por todas las partes y se entregaba este año esta vez lo cambiaron así que es errado el tratar de pensar de que como ya uno compitió uno conoce el reglamento lo cambiaron y ahora nosotros los candidatos independientes tenemos que ir a un laboratorio ellos te dan un papel y te dicen tú lo llevas al laboratorio y el laboratorio de forma electrónica se va a comunicar directamente y tú no tienes que entregar nada eso no era así el cuatineño pasado la única controversia es en relación al documento a las pruebas de dopaje no hay ningún otro documento en controversia claro porque lo demás son documentos supletorios por ejemplo lo de la planilla que decía pero las tienen ahí nosotros le entregamos las planillas y en el tiempo subsanable ellos lo que decían que era fatal era el término de las 24 horas de la prueba de dopaje y eso eso bendito que falta la prueba de la próstata a este servidor le han disparado lo han arrestado le han fabricado casos que no han hecho es sinónimo de temor y por eso entendemos que esto es un paso más aprendan a escribir Eliezer Molina y sacamos estos corruptos precisamente sobre el tema del atentado que hubo en su residencia el 29 de enero usted estableció que si la policía no arrestaba al sospechoso esa semana habría un arresto civil hoy es 29 de febrero ha pasado un mes que ha ocurrido con el arresto civil bueno lo que ocurrió si han estado pendientes fue que tan pronto a mi casa le cayeron a tiro siete veces el 6C de Aguadilla se inhibió luego el 6C de Mayagüez se inhibió y si nosotros no tomamos esa esa prerrogativa no hubiese llegado la división de crímenes mayores que si está atendiendo el caso y nosotros tenemos que ser respetuosos y diferentes con la gente carina que está haciendo un trabajo brutal así que nosotros estamos satisfechos ya ustedes saben quién fue estamos satisfechos no lo han arrestado ustedes porque le están dando el espacio a las autoridades estamos satisfechos con la investigación que lleva a cabo la gente y también va a tener un tiempo determinado porque es mi familia usted había insinuado que Tomás Rivera Chatz estuvo detrás de esto después habló de inversionistas están esas yo no dije eso tú estás diciendo yo estoy diciendo que usted no pues no podemos hablar de insinuaciones usted no mencionó a Tomás Rivera Chatz cuando eso pasó vamos a lo correcto pero usted lo mencionó o no lo mencionó eso es otra cosa yo te he mencionado a ti sí pero en el atentado no bueno pero depende de qué atentado digo que yo sepa en los atentados de la desinformación yo te he mencionado y una cosa es la insinuación y otra cosa son lo que uno tiene que hacer de forma directa tenemos una investigación en curso que no se está diciendo nada solamente el coronel o capitán no sé el que va con el parecido que se pasa diciendo cosas ahí pero te voy a hablar claro Alex si no hubiese sido por la división de crímenes mayores nosotros ahora mismo hubiésemos tenido que tomar decisiones drásticas porque nosotros identificamos con ellos al vehículo que pasó por allí Rivera Chatz no está detrás de esto usted lo puede confirmar eso tiene que decirlo los investigadores si es que dentro de la investigación de ellos surge algún tipo de ángulo no es mi investigación Eliezer quería preguntarle usted dice que desconfía de las instituciones etcétera pero un poco por la línea que iba a nivel usted se sometió al proceso ¿se arrepiente de haberlo hecho o posiblemente era mejor idea lanzarse desde el inicio write-in? no porque entonces no se prueban los defectos procesales si nosotros buscamos la constitución la mitad del reglamento que se inventó la comisión estatal de elecciones está inhabilitando a las personas para que puedan insertarse en este tipo porque uno quisiera ir por todas las de la ley yo concurro contigo vamos y perdón decir contigo usted no lo veo como que me someto pero tengo que tratar de insertarme y para insertarme es el proceso y nosotros cuando las cosas salen bien aunque con el resultado positivo pero cometemos errores los obviamos siempre es bueno que en el proceso las faltas uno las vea para poder aprender ¿qué descubrimos en este otro proceso? pues algo que yo no esperaba que de verdad fuese tan corrupta la comisión estatal de elecciones porque ¿cómo operan conmigo así y con los demás no? yo te estoy escuchando ¿verdad? y entonces obviamente veo todo lo que tú narras ¿no? obviamente atentaron contra tu familia tú planteas que te han fabricado cargos ahora tienes este problema donde la comisión a través de un proceso te deja fuera de la candidatura y a nivel traía un punto y era que tú sabiendo que el proceso no es favorable a ti por todo lo que te está pasando te pregunto si te arrepientes de haber cometido el error o la estrategia de erradicar esto tan tarde de hacerte la prueba de dopaje tarde no, no, no yo me hice la prueba de dopaje a tiempo espérate vamos a recalcar eso aquí la prueba de dopaje salió la del laboratorio la entrevistaron ustedes y ella la envió a tiempo incluso antes del término subsanable yo no tenía que entregarle a ellos pruebas de que yo me hice las pruebas el laboratorio le envió las pruebas allí hay una persona que solamente está para recibir las pruebas de los candidatos independientes y esa señora nunca la recibió así que aquí el irresponsable no fue este servidor es la comisión estatal de elecciones pero no me arrepiento no me arrepiento porque nosotros hemos sido siempre consistentes en nuestras posturas aquí le hemos dicho que las aseguradoras de salud han destruido nuestro sistema y han destruido la salud y nos tienen como clientes en vez de como pacientes usted va a ganar y hay que esperar arrepentirse por cosas que nos pasan para tomar postura nosotros vamos de frente y eso es lo que ha causado todo esto vamos a ganar hagan una encuesta y pongan Eliezer Molina versus Rivera Chat o cualquiera de los candidatos al senado y yo les aseguro a ustedes que los limpiamos de una bueno Eliezer gracias y les vamos a ganar si hay que escribir Eliezer Molina pues que 100 mil personas aprendan a escribir este nombre que yo te aseguro que en el resultado neto aquí quien va a perder va a ser la comisión estandar de elecciones bueno pues la promo está ahí ahora mismo usted escanea el QR code y ahí puede votar si quiere si votaría por Eliezer Molina en una candidatura de nominación directa ya veremos gracias Eliezer veremos a ver y estaremos en contacto contigo para seguir conversando sobre estos asuntos cuando regresemos de la pausa vamos a entrar en el segmento tan esperado de radiografía 100 por 35 este es nuestro segundo municipio le vamos a decir ahora a donde nos fuimos y vamos a ver el reportaje y vamos a ver también la nota venimos rápido adelante Margarita mientras eso ocurre Ferdinand continúa caliente el tema de la alcaldía de Ponce escuche quizás más adelante como piensa el gobernador lo que se ve ahí es como un reguero yo no tengo duda de que nosotros vamos a retomar la rienda del municipio de Ponce cuántos más pensarán como el primer ejecutivo lo veremos pronto pero hablando del gobernador hoy finalmente una encuesta lo pone adelante será verdad que Pierluisi está tomando fuerza de cara a las primarias y cómo reacciona el equipo de Jennifer González supongo que no muy contentos pero sabremos mire en breve esto es jugando pelotadura bueno mis amigos vamos a este segmento que ha sido muy bien acogido por todos ustedes desde que sacamos nuestro primer reportaje tenemos decenas de comentarios de personas pidiéndonos que vayamos a este municipio que vayamos al otro nos mandan fotos de carreteras de edificios abandonados bueno de todo y le prometimos que hoy volvemos a hacer vamos a estar todos los jueves en la calle presentando y le habíamos dicho que íbamos a estar por el área este de Puerto Rico pues les voy a decir para donde nos fuimos tiene playita con playita con playita yo pregunté si había playita y no me dijeron fajardo tiene playita nos fuimos para bajarlo vamos a ver reportaje de lo que pasó en fajardo playas hermosas plaza pública limpia grandes opciones para el desarrollo deportivo en la región este del país a que pueblo calificaremos hoy jugando pelota dura llegó hasta el pueblo de los cariduros fajardo desde la entrada al municipio disfrutamos de unas carreteras amplias y limpias aceras en buen estado y accesible para personas con impedimentos aunque aún existe la oportunidad de mejorar en caminos municipales las comunidades necesitan más cariño de lo que se está haciendo yo entiendo que la transformación es obligada radiografía en carreteras de fajardo 4 de 5 encontramos una plaza limpia y agradable rodeada de edificios coloridos aunque varios en proceso de ser identificados como estorbos públicos un pueblo organizado de tal manera que los servicios al ciudadano se encuentran alrededor de su casco urbano nuestro trayecto nos llevó hasta el antiguo terminal de lanchas y lo que allí encontramos fue deprimente miles de ciudadanos eran conectados con las islas municipios desde este terminal de lanchas hoy lastimosamente se encuentra en total abandono desde que comenzamos como alcalde hemos estado en múltiples reuniones con Joel Pizá con el gobernador Pierluisi para que nos transfieran esas facilidades la intención del gobernador desde el primer día fue dásela y todavía no nos han transferido para mí en la cuestión administrativa yo que trabajé ahí puedo saber que hay cosas que tenemos que trabajar radiografía en edificios públicos de Fajardo 3 de 5 en el recorrido por el pueblo pudimos observar gran cantidad de comerciantes locales a su vez este municipio cuenta con grandes cadenas comerciales que brindan la oportunidad de ser un municipio con desarrollo comercial estable como si fuera poco este municipio apuesta a la tecnología ubicando estratégicamente pancartas con un QR code donde puedes acceder digitalmente a los comercios lugares turísticos e información general del municipio para mí está todo bien que si dan la palabra de ayudar a uno pues que ayuden a uno ¿está trabajando el alcalde? si hasta ahora está bien radiografía el desarrollo comercial de Fajardo 4 de 5 lo que sí disfrutamos en el trayecto es la cantidad de proyectos deportivos en este municipio Fajardo cuenta con una pista atlética varios coliseos y canchas de voleibol y baloncesto parques en buenas condiciones además de tener un coliseo ecuestre municipal en su complejo deportivo cuenta con un natatorio radiografía en áreas recreativas de Fajardo 5 de 5 el entusiasmo de los fajardeños es la fórmula perfecta para proyectarse como un municipio innovador dentro del 100x35 radiografía en Fajardo P más en gastronomía yo le doy 10 de 5 se comen muy bien el Fajardo eso tú sabes oye bueno aquí está José Almon con nosotros José gracias por estar José Montalvo carajo y le iba a decir a todos ustedes que José pues tiene una operación pequeña no es una operación gigantesca y yo digo esto ¿por qué? porque tenemos peticiones por montones de gente para que tú vayas a 20 pueblos corridos todos los días a verlo bueno pero dicho eso cuéntame un poco ¿cómo llegaste a esta conclusión de B más en Fajardo? porque le habías dado F a Ciales sí mira pues ciertamente la comparativa entre Ciales y Fajardo es bien plasmada porque Fajardo es un municipio donde apuesta la tecnología es un municipio donde realmente es fácil transportarse por Fajardo esto de los QR codes donde te muestra lo que son las áreas turísticas te muestra la gastronomía y adicionar a eso el área deportivo o sea vi una variedad increíble de deportes vi natación los parques de béisbol las canchas y lo mejor de todo es que todo esto es gratis para todas las personas en Fajardo así que es bastante interesante en la calificación de 3 de 5 en cuestión de edificios públicos entiendo que le di esta calificación por lo que pudimos apreciar y fue porque ellos se encuentran en un proceso de identificar los edificios abandonados como estorbos públicos esto para entonces crear nuevos edificios nuevas atracciones en el municipio y el municipio ciertamente fue bien eficiente en cuando le hicimos este señalamiento decirnos ya eso está en proceso así que eso es parte de la burocracia a mi me pareció muy interesante y creativo lo del QR Code para conocer la parte turística y tienen una plaza en el mercado con aire acondicionado tienen creo que son de 14 a 15 comerciantes y todos son fardeños y el QR Code se ha convertido ya en una herramienta bien importante como tu dices para los locales pero también para los turistas y Fajardo obviamente es muy diferente a Ciales en su topografía a mi me llamó la atención que la oposición política el candidato del PPD y de Proyecto Dignidad lo que indica es que hay espacio para mejorar eso es lo más contundente que tiene el alcalde pues un poco yo creo que eso también se pudo palpar en los comerciantes y en los residentes es como estamos bien se puede hacer un poco más pero hasta el momento Fajardo se encuentra bien José te felicito bueno en pantalla tenemos el teléfono y también tenemos la dirección electrónica donde usted nos puede enviar peticiones suyas recomendaciones también fotos videos y de ahí José con su equipo de trabajo empieza a hacer el análisis y vamos a ver para donde vamos vamos a ver el mapa de Puerto Rico vamos a ver para donde vamos creo si no me equivoco que tú vas a estar por aquí mira déjame ver déjame ver dónde está dónde está dónde está José yo creo que estamos por aquí nos quedamos en el área este nos quedamos en el área este estamos por aquí muy cerca así que ya lo vi va para allá bueno pues ahí está en el área casi sureste de Puerto Rico por esta zona de aquí vamos a estar esta semana bueno señores ahí está el espacio gracias José te felicito por el trabajo vamos a hacer una pausa despedimos el PRI y regresamos a jugar por la votadura con el panel político que hemos montado que es de primera para analizar todo lo que está ocurriendo en la política en Puerto Rico venimos rápido bueno mis amigos vamos a arrancar a jugar por la votadura en nuestro horario regular de las 7 de la noche ya está Mayra López Mulero en el estudio va a analizar precisamente las contestaciones de Eliezer Molina y todo lo que ocurrió en el tribunal con su caso pero hemos seguido el tracto de todas las informaciones que está planteando y publicando noticias sobre la encuesta interna que ha realizado y los números que ha estado proyectando y nuevamente entrevistamos y conversamos con Ángel Sinton que es el director de campaña de Yerife González Ángel saludo bienvenido y también está en la representación de la campaña de Pedro Pierluisi y don Juan Oscar Morales el senador por el partido no presiste en San Juan buenas noches Ferdinand y buenas noches al panel vamos a los números los números que están publicó Noticel durante el día de hoy específicamente analizando las candidaturas del gobernador de la comisión reciente ahí están los resultados Pedro Pierluisi con un 53 Yerife González con un 44 y se reduce el número de indecisos a solamente 2.4% Ángel le había caído como a pandereta de repente constar a las encuestas los otros días pero me gustaría tu reacción ahora y ahora que está Denis pues con mucho respeto a Denis que sabe que la valoro y la respeto nada es personal eso es así gracias mira yo creo que se validó contundentemente en el planteamiento del martes de que el producto no sirve al extremo de que hoy vemos que la encuesta dice que Jennifer está bien fuerte en los de 14 años de edad eso fue un error pero salió publicado ¿verdad? y lo segundo es que habla de una margen de .5% cuando el planteamiento es de 3% o sea un problema matemático también pero tenemos lo que expliqué el martes muy brevemente cuando tú haces un producto por internet con una compañía que ha fracasado en más de 7 países donde tú dices que lo estás enviando a un electorado particular pero ves en tu teléfono que circula por todos los chats de todo el mundo que todo el mundo vota más de una vez y que no hay ningún control del mercado o más bien la muestra que está recogiendo no importa lo que tú tratas de hacer después una muestra mal recogida automáticamente es un producto que no tiene utilidad no sirve punto así que indistintamente los resultados a favor o en contra de quien sea simplemente el producto no sirve no sirve incluyendo incluyendo el que se dio el primer día que planteaba que el 70% de los electores no le daban una buena nota del desempeño del gobernador que es lo que ustedes están planteando el producto no sirve porque la muestra está mala no importa el resultado que ese sea el sentimiento del pueblo ha habido otro producto otros instrumentos y otros medios que han validado ese planteamiento pero no por esta encuesta Juan Oscar alguien esperaba algo distinto yo no esperaba algo distinto de la campaña de Jennifer obviamente ellos ya han visto la constante Ferdinand en las últimas encuestas que se han hecho en diferentes rotativos y gente externa donde Jennifer ha ido bajando en porcientos de apoyo y ya desde el lunes ya nosotros veíamos la campaña dirigida a tratar de menospreciar este tipo de trabajo yo creo que las encuestas todos sabemos que son una herramienta que se utiliza en las diferentes campañas a mi me llama la atención algo de esta encuesta y es que es lo que yo estoy viendo en la calle el apoyo que tiene Pedro Pierluisi es mayor de 40 años que son la gente que va a votar en las elecciones en las primarias 40 plus son los que están apoyando contundentemente y los jóvenes están con Jennifer y están con Jennifer los jóvenes lamentablemente a este tipo de proceso son un poquito apáticos a participar eso está que lo he escuchado mucho durante el día de hoy si lo que pasa es que lo escuchas pero eso no está fundamentado en ningún elemento científico o sea para mi es evidente que la campaña de Pedro está en un acto de desesperación buscando tratar de convencer a la gente de que no se le bajen del avión porque están obviamente atrás y no siguen alcanzando no hay forma a esta altura y yo lo dije el martes aquí el pueblo ya adjudicó esto porque cuando tú tienes un año de números consistentes un año un año internamente yo yo nunca si si pero es que es bien bonito venir a decir que todo el mundo está mal pero que las mías están bien y lo que quiero saber es si las suyas están bien esto es bien sencillo el día 2 de junio todo el mundo sabrá lo que el pueblo va a depositar yo tengo 16 años haciendo esto aquí en Puerto Rico con políticas de aquí y políticas de aquí y tengo que decir que los productos que yo he usado y los instrumentos hasta el día de hoy han sido certeros fíjense como Ángel dice que científicamente eso no está comprobado yo creo que eso es totalmente incorrecto todos sabemos lo que ocurrió en el 2020 donde la gran mayoría de los electores que acudieron a votar fueron personas mayores gracias al voto adelantado de 60 años o más así que científicamente no los hechos son que la gente que participa la gran mayoría de los electores que participan en este tipo de eventos son personas mayores de 60 déjame aprovechar así que no es no es que esté comprobado es que está más que comprobado déjame aprovechar gracias por decir eso esta encuesta ¿tú sabes dónde falló? la inmensa mayoría de los votantes de 60 años no está en la encuesta porque nos deja el acceso electrónico a tener ese internet y a tener esa metodología eso no es correcto pero ¿de dónde tú sacas información ángel? eso no es correcto ¿de dónde tú sacas información? cuando miras la información que te da no no con mucho respeto no no y lo dije en octubre pasado y lo dije en octubre pasado también está incorrecto licenciado ok estipulamos la diferencia no entremos en el asunto sobre si es bueno o no o sea vamos a discutir constantemente no no eso lo dice ARP no lo digo yo ARP lo ha dicho públicamente eso está eso es un dato estadístico constantemente la campaña de Luis Fortunio o la campaña de Alejandro García Padilla proyectaba que iba a ganar holgadamente no eso no es correcto no si 18 meses antes eran como 20 puntos no 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 déjame corregirte Alex de ventaja en el 2008 sí la constante fue inmensa ¿cuánto era la ventaja de Alejandro García Padilla 18 meses antes de las elecciones del 2012? eso se cruzaban constantemente se cruzaban constantemente ¿en qué encuestas? en las encuestas que yo tengo en las que yo uso que son instrumentos de trabajo ¿cómo termino? ¿cómo termino la encuesta? ¿cómo termino la elección? por punto bicicleta por punto bicicleta exactamente o sea y usted dice que eso no va a pasar en esto se va a mantener 7, 3, 8 en la primaria en esta sí yo la veo holgada hasta el día de hoy y no ha variado en un año no ha variado Ángel Cintrón Ángel Cintrón hay una percepción general y eso es irrefutable de que la campaña de Jennifer González se ha desinflado sumado a eso también es una realidad que la gran mayoría de los legisladores y los alcaldes apoyan al gobernador Pedro Pierluisi incluso aquí en este programa vienen muchos portavoces de Pedro Pierluisi y usted que es muy talentoso muy articulado es el único que viene por Jennifer González ahora mismo o sea la verdad es que sin yo saber quién tiene la razón de lo científico o no científico que es esta encuesta la percepción la percepción que en la política es la realidad es que Jennifer González se está quedando atrás tan es así pero un momentito tan es así es que tengo que decirlo la pregunta es para Ángel se quiere quedar con los topos tan es así que en este mismo programa venían portavoces de Jennifer a decir que estaba 80-20 alguien ha escuchado en los últimos meses a esos que hablaban del 80-20 desaparecieron no se saben ya no hablan del 80-20 porque eso ha ido cambiando esa es la realidad obviamente vuelvo y repito 7-3 también 7-3 también también pero no lo dicen ahora porque saben que esa no es la realidad que estamos viviendo si la respuesta que la pregunta era para Ángel cuando las campañas están ansiosas empiezan a decir cualquier tipo de cosas pero dicho eso mira una cosa importante parte de la campaña de una primaria es tú tratar de crear la sensación de que tu contrario está mal la campaña de Pedro todo el tiempo desde el primer día empezó a decir que se desinfla que no radica que no tiene gente que no tiene líderes porque no tiene nada más que decir entonces no hacen propuestas para el pueblo no se ocupan de los temas importantes todo es atacar a que la campaña no va a llegar yo te puedo decir a ti que hay múltiples campañas en Puerto Rico en Estados Unidos donde lo que le llaman en Río Piedra el underdog es el que llega estás compitiendo contra un incumbente en Puerto Rico nunca ha habido una primaria con un incumbente esa es la primera vez así que muchas cosas no son comparables yo te aseguro a ti que el hecho de presentar líderes con respeto a todos ellos porque son mis amigos y tienen sus quilates no significa que el elector va a votar como el líder piensa que va a votar eso no funciona de esa manera y en una primaria amplia como esta yo maneje la primaria más grande que ha habido en Puerto Rico no tengo interés de compararla lo que quiero decir es que la dinámica que se da en un evento de esa naturaleza y competimos con una persona que era en aquel momento un mito es que en efecto sí es viable y que cuando hay una voluntad en la calle que tú la vas recogiendo y la vas entendiendo porque no es una carrera de caballo algo que no tienen estos productos es que no te explican el porqué de las cosas si te dicen que quieren aquel por qué lo quieren y el que no hace ese tipo de estudio está viajando a ciegas y yo he dicho públicamente con respeto que la campaña de Pedro es una campaña a ciegas y van a llegar a ciegas el 2 de junio y con respeto perderán Pedro Pierluisi lo que subió fue medio punto entre una encuesta y la otra tanto dinero bueno hay duda porque dice 50-53 y no sé si es medio punto 5 punto 5 ¿por qué dice 50-53? el aumento en la ventaja pero la pregunta la pregunta para Juan Oscar tanto dinero invertido en campaña tanta exposición del gobernador tanto que haciendo que las cosas pasen para subir ese chorrito Alex todavía ya el gobernador llegó a Alex todavía la campaña ni ellos la de nosotros ha comenzado nos falta todavía comenzar la campaña en los medios y tú sabes que cuando comienza esa campaña el electorado también toda la exposición que tiene el gobernador es la promocional con la comisionada y eso es parte de la campaña él sigue gobernando él sigue gobernando él está gobernando y administrando el país pero la campaña no ha comenzado todavía ya mismito va a comenzar y eso es una gran ventaja que tenemos sobre la campaña de Jennifer ¿qué podría decir Pierluisi a lo que ya no conocemos? exacto qué distinto gastaron más de 50 millones hasta diciembre ha pasado algo contrario a lo que dice el compañero la campaña de Pedro Pierluisi está muy estructurada alguien tiene duda aquí de las capacidades de Edwin Mundo de cómo va a dirigir esa campaña alguien la tiene no es un mensaje no saben a quién le están hablando ni saben lo que van a decir yo creo que tú estás hablando por tu campaña que todavía el día de hoy Jennifer nos dijo que iba a presentar todas las semanas ideas no ha presentado ni una ustedes la han escuchado una una por eso y se fue de parto el día siguiente se fue de parto pero mira es bien sencillo cuando tu contrincante comete errores tú no lo interrumpes ese es mi planteamiento y cada vez entiendo lo que estoy diciendo Jennifer va a ganar el 2 de junio con el favor del pueblo bueno Ángel se ha equivocado en el pasado y se va a volver a equivocar la tendencia es clara recuerden eso eso fue en el 2008 recuerden eso recuerden eso bueno gracias Ángel gracias Senador vamos a ver qué ocurre en los próximos días porque sin duda alguna bueno va a ser súper interesante todo este proceso en los noventa y pico días que quedan bueno pero el Partido Popular también está inmerso en múltiples controversias sobre todo lo que está pasando en Ponce y miren el panel con el que venimos adelante Margarita así es gracias Ferdinand miren están aquí esto sigue sigue aquí no hay tregua pero pudieron haber sorpresas en el Partido Popular y es que parece que se están uniendo más voces para sacar al alcalde si usted escuchó bien ahora de qué lado están ustedes no me digan no me digan todavía contestan al regreso y eso no es todo amigos hoy llega Mayra López Bulero ¿por qué? porque no la callan esto es jugando pelotadura no se vayan bueno mis amigos vamos a analizar también los números del Partido Popular Popular y los análisis aquí está el gobernador de Puerto Rico don Alejandro García Padilla gracias por tenerme siempre es un privilegio tenerlo aquí está Tito Furquett que es el representante del distrito de Ponce saludos Tito bienvenido y también está Pablo José Hernández que es candidato a comisionado residente por el Partido Popular Pablo saludos Ferdinand y saludos al panel bueno hace días que no converso contigo por lo menos en televisión aunque te veo todos los días en radio y te escucho pero esa conversación es de pasillo de nosotros son mejores que a veces mira te pregunto lo que está ocurriendo con Ponce tú como presidente del partido como gobernador tuviste problemas también con municipios ¿verdad? porque la posición de presidente del partido siempre tiene esa responsabilidad Ponce ¿cómo se está manejando el asunto? pero es que yo creo o sea no estaríamos teniendo esta discusión 29 de febrero a las 7 y cuarto de la noche si se hubiese honrado el acuerdo o sea yo al alcalde de Irizarry para vos lo quiero mucho creo que ha sido un gran alcalde he sostenido todos los días lo hago con Alex en Noti1 he sostenido que el caso es injusto que lo que está haciendo el FEI no tiene nombre y no puede quedar impune pero el alcalde llegó a un acuerdo empeñó su palabra y lo único que solo uno puede entregar que nadie le puede quitar es la palabra entonces yo creo de nuevo que él se pone en una situación incómoda porque va a haber un caso sobre su idoneidad como candidato casi a la misma vez contemporáneamente con una vista preliminar de causa para juicio entonces pues me parece que se pone en una encrucijada complicada al partido y a él mismo en Ponce ganamos no solamente todas las unidades electorales ganamos todos los colegios porque la verdad es que el binomio aquel de Mayita y Pablo Colón que dirigía Ponce fue un desastre ¿verdad? sobre todo los últimos años de Mayita y mi respeto y mi abrazo a ella Pablo era parte de la administración de Mayita y yo sé de todo el mundo y Ponce está recobrando su resplandor su señorío está volviendo a ser la señoría no tenía alternativas el alcalde tenía que aceptar o sea tenía que cumplir con su palabra yo creo que sí con el acuerdo firmado yo creo que yo creo que no había no ha cambiado nada desde que se firmó el acuerdo hasta hoy como para decir que el acuerdo debía cambiar entonces ¿por qué Fulquet está apoyando al alcalde en esta decisión? cuando la mayoría de todos plantean alcalde si incumplió o incumplió o sea está muerto en ese sentido ¿por qué usted ahora lo apoya? mira porque este acuerdo nació precisamente de unos actos de desprendimiento de todas las partes buscando salvaguardar la institución salvaguardar el mejor interés del partido en Ponce y darle al al alcalde toda oportunidad que tuviese ante un proceso que como dijo el compañero Alejandro muchos estimamos que es injusto un proceso legal cuando se hace el acuerdo se establecieron unas cosas se establecieron una certificación condicionada porque también el partido popular tenía un problema del estándar en cual tú certificas o no un candidato una regla 6 es un estándar preocupante para algunos versus una determinación de vista en vista preliminar de causa para juicio aún él está con el estándar de regla 6 así que eso es un factor segundo el alcalde previo al vencimiento estoy haciendo esto público ahora de cierta manera previo al vencimiento le planteó en la mesa esta preocupación y tengo que agradecer y reconocer que el partido ha sido abierto ha escuchado al alcalde yo he sido un actor pasivo en este acuerdo lo he tratado en todas las reuniones correcto usted firmó parte del acuerdo correcto y nosotros en ese acuerdo éramos un actor pasivo nosotros en un momento dado se nos ocultó nuestra disponibilidad para en caso que él no pudiera aspirar yo siempre dije que si él era viable no lo iba a retar pero en el caso de que el partido no lo certificara o él no fuera a radicar como no sabíamos hasta diciembre que si en efecto era así pues nosotros lo que hicimos fue salvaguardar ciertos mecanismos procesales que es mi rol en el acuerdo usted planteaba hoy que lo escuché decir que no perdía tanto el partido aceptando el plazo de las dos semanas de condición que él puso adicional que te parece Pablo si el partido le hubiese dado las dos semanas que hubiese ocurrido el representante dice no hubiese pasado nada no se caía el partido en canto si le daban dos semanas más es un reto yo no estuve en esa reunión así que yo no sé que es lo que se acordó pero yo coincido con Alejandro aquí se llegó un acuerdo se empeñó una palabra y hay que cumplirlo si en una reunión posterior se habló como dice el representante Fouquet de extender el término dos semanas más yo no estuve en esa reunión no sé qué razones se dieron a favor o en contra pero ciertamente algo que habría que considerar si es una salida a esta crisis por así llamarla el alcalde plantea eso en la reunión y nuestros planteamientos eran básicamente él dice la vista no se vio por causas de estrategia legal los abogados adhirieron un conocimiento una información que tengo que decir en méritos el tribunal la evaluó y dos jueces se inhibieron y trajeron a alguien de fuera de la región así que fue algo real y lo que el alcalde dice es si por dos semanas me pueden dar esa oportunidad de ver la vista yo lo que dije y mi posición hoy es que yo no me opondría pero yo tengo que respetar también la determinación del Partido Popular que está tomando porque hay un acuerdo y eso lo reconozco representante usted estuvo aunque de manera pasiva inmerso en todo el proceso la discusión en la mesa el alcalde dijo anoche que lo que le hizo el partido fue una patraña para usted fue una patraña lo que le hizo el partido yo escuché esas expresiones y voy a tener atrevimiento de corregir un poquito la percepción el alcalde como lo he escuchado en muchas ocasiones decirlo él se refirió al proceso legal en su contra como patraña esa es una palabra que él utiliza constantemente yo sé que la utilizó en el contexto que estaba hablando pero si lo escuché bien porque yo vi el video más de una vez él no se refirió al partido como una patraña de parte del partido sino al proceso legal el dijo que tuvo que aceptarlo un poco en contra de su voluntad porque si no no lo certificaban o sea bueno yo tengo que decir que se sintió obligado a hacerlo no tengo que decir que no firmó voluntariamente pero si ciertamente había una condición para certificarlo así que entiendo que esa es la interpretación si no firmó este acuerdo pues no te certifico de cierta manera es lo que aparenta ser ¿por qué usted ya no quiere ser representante alcalde? mira yo yo estaba es para ir definiendo la cosa yo estaba satisfecho y contento con mi desempeño legislativo y estaba listo para revalidar como representante por Ponce mi interés en la alcaldía pudo haber sido en caso de que él no estuviera disponible entonces en ese momento y nosotros hicimos una encuesta midimos temperatura con la base y estaba en una posición favorable para entonces asumir esa responsabilidad si me tocaba asumirla pero la realidad es que si el alcalde estuviese bien no hubiese tenido este proceso legal no estuviera en esta situación que está no estuvieron teniendo esta conversación hubiese sido el candidato del Partido Popular y todo el equipo iba a la reelección voy a hacer una corta pausa pero regreso con estos números para ver la opinión de ustedes como líderes del Partido Popular este resultado que pone en noticia el de 7326 Jesús Manuel en Juan Zaragoza y también tengo los de Pablo porque no voy a dejar a Pablo fuera porque si no se molesta aquí una sonrisa que puso votaría usted por Eliezer Molina por nominación directa usted siga votando en la encuesta claro y por ahí viene Mayra López Murer ustedes saben ella no la calla nadie bueno seguimos jugando por otra dura y estamos con este panel que estamos analizando los resultados de la encuesta también la controversia en Ponce pero le he pedido a José Moura el periodista más grande el gigante de Ponce José Moura que nos ponga al día de lo que está ocurriendo allá Moura yo te pregunto ¿qué ha pasado con la vicealcaldesa? o sea fíjate que ahora al que vemos del lado del alcalde es a Tito Fulquet es representante y se diría antes hace unos días atrás quien estaba al lado del alcalde y el presidente del alcalde era la vicealcaldesa y ahora la vicealcaldesa dice que está detrás de la posición del partido ¿cómo se explica esto? ¿cuál es el análisis tuyo sobre lo que está ocurriendo allá? yo pienso que la cosa en Ponce se sigue complicando más intrigas se suman a toda esta saga ¿verdad? que se vive en la ciudad señorial lo que se habla en esta ocasión con relación a la alcaldesa interina es que si bien es cierto que el alcalde propició que ella fuera quien lo sustituyera o que le guardara la silla en este en este proceso no es menos cierto que la proyección que ella ha tenido desde el puesto de alcaldesa según se dice ha lacerado esa confianza del alcalde en su figura no me digas al punto de que ella aunque insiste en expresar que ella está disponible si el alcalde se inhabilita no es menos cierto que ya uno no la escucha tanto hablando de continuar la obra sino de reformar lo que las necesidades de la ciudad así que ese es el nuevo ángulo que hay en la ciudad parece que se invierte en los papeles ahora uno ve un tito furquette afín con la posición del alcalde y Marlis siendo un poquito más parca en ese sentido de hecho mañana tiene conferencia de prensa así es y obviamente esos temas entiendo que debería abordar este endoso suyo al alcalde ahora es un retiro de su candidatura usted va a estar full con el alcalde o usted está con él ahora y si el hombre finalmente queda fuera del juego usted va a lanzar su candidatura pues una posición consistente como imposición de siempre yo siempre endosé la candidatura del alcalde esa era su narrativa para posicionarse yo en una candidatura pero la realidad es que con mis acciones demostré lo contrario porque al 2 de enero teníamos lo que querían retar al alcalde tenía hasta el 2 de enero para hacerlo yo radiqué para la reelección de representante por el presidente 61 de Ponce por ende mis acciones deben hablar por sí mismos no lo que diga la oposición política aunque sea interna así que en ese sentido yo me mantuve consistente cumplí mi palabra de que si el alcalde era un candidato que erradicara y fuera viable yo lo iba a apoyar no iba a retar a un alcalde incumbente de mi partido y en el día de hoy hasta que el partido tome la acción que tenga que tomar y desertifique al alcalde él sigue siendo el candidato certificado Alejandro esto puede ser real 7-3 o sea 73% son Manuel 26% Juan Zaragoza tú ves una ventaja tan grande ahora mismo ¿se puede dar una ventaja entre ambos candidatos del Partido Popular de ese nivel? Es imposible saberlo para mí me parece una ventaja muy amplia de 3 a 1 ¿verdad? porque por ejemplo a la hora de uno evaluar un instrumento de medición como este de un medio serio como lo es Noticel pues hay preguntas que a mí me gusta ver como las preguntas de validación por ejemplo una pregunta de validación típica porque usted votó en la pasada elección y el resultado de la encuesta en esa pregunta debe ser similar al resultado real de la elección ¿ve? y en ese sentido tú validas que no haya sobremuestra etcétera que no son temas que se hacen de mala lit que no se hacen de mala leche se hacen pues porque hay veces que de suerte surge una sobremuestra o sea que me parece hay gente que lleva mucho tiempo muchos años en la política o un año muchas veces porque yo escuchar a las personas que han criticado la encuesta que están en las campañas de los pretendidos me parece absurdo mire esto es así de sencillo respetamos todas las encuestas nosotros tenemos las propias nos dejamos llevar por las nuestras las nuestras dan un resultado distinto a ese y nosotros estamos confiados en la victoria punto no tienes que caer arriba al medio eso lo dice el libro bendito sea Dios es tan fácil claro tú coincides con esos números tú que estás más en la calle que quizás que el propio Alejandro estoy seguro que sí respetamos todas las encuestas no se lo tenemos no mira las encuestas de las primarias siempre son bien difíciles de medir porque en una elección general la gente que es popular suele ser popular suele ser PNP y no cambian pero en primarias al ser dentro de un partido son mucho más volátiles y lo que yo he dicho es recuerden las primarias de 2020 Charlie Delgado sacaba 15% y terminó ganando con 60 y pico así que son buenas noticias es mejor ganarlas que perderlas sin la menor duda bajo este escenario usted sería candidato a comisionado de residentes con Jesús Manuel sería la papeleta vamos a verlo aquí vamos a ver los números que salen sobre Pablo 12 están acá en un escenario donde esté William Villafañez como candidato pues sería usted prevalecería 27 a 25 Anaís Maracen 12% que mucha gente ha planteado que es un número tan alto Victoria proyecto de dignidad con un 5% y de indecisos o no sabe o no votaría un 28% un número muy alto en el caso de ser Hermes Román el candidato pues más o menos usted baja un punto él se mantiene en un 22% Irma Rivera sube un punto adicional baja proyecto de dignidad a 3% pero el número de no sabe o no votaría aumenta a 33% ¿cómo lo coges tú Pablo? ¿son tus números también? lo cojo con mucha alegría porque es la primera vez en 24 años que un candidato de mi partido gana una encuesta para comisionado residente y siento una gran responsabilidad con eso y voy a trabajar para que esa ventaja no solo se mantenga sino que crezca y lo que más me sorprendió de la encuesta o no me sorprendió porque es lo que vengo viendo lo más que quiero resaltar de la encuesta es que de todos esos candidatos yo soy el único que saca más un porciento más alto que el porciento de personas de ese partido o sea en esta encuesta 23% se identificó como populares 29-28% está diciendo que va a votar por mí o sea uno de cada cuatro votos míos son votantes que no son de mi partido y eso yo lo agradezco eso yo lo voy a honrar yendo a Washington con un mensaje que es bien sencillo y que va a seguir calando que es un mensaje de todos a Washington miembros del partido nuevo progresista obviamente han interpretado la encuesta de una forma diferente dicen que prácticamente está empate con William Villafañe y que con el 28% de los no identificados o que no votarían pues todavía es incierto cuál de los dos va a ganar que podría ser William Villafañe va a ser una elección cerrada yo no tengo la menor duda pero aquí la realidad es la siguiente el PP perdió la comisaría reciente por ocho puntos en el 2020 no la gana desde el 2000 así que el hecho de que tan temprano siendo yo una persona un candidato nuevo compitiendo con figuras como Villafañe que ya lleva ocho años en posiciones Ana Irma que lleva ya cuatro años en posiciones esto es sumamente alentador y lo que hemos visto es que en la medida que más personas me conocen más personas saben quién soy más se van sumando a mi candidatura así que yo estoy esperanzado y confiado de que vamos a ampliar esa ventaja bueno quiero dar las gracias a los tres verdad me parece interesantísimo lo que gallito que no se huye gallito que no se huye vamos a ver cómo le va a Pablo todos estos días y cómo termina el asunto en Ponce que es una de las grandes controversias que tiene el PPD cuando regrese de la pausa vamos a incorporar a Mayra López Mulero y entonces vamos a dar los resultados de la encuesta qué dice la gente sobre la posible la participación de El Ser Molina de forma de nominación directa estará dispuesto la gente a votar por él vamos a ver los resultados cuando regresemos a la pausa venimos rapidito adelante Margarita así es Ferdinand sobre ocho mil personas ya han votado en nuestra encuesta claro en la que cuestionamos si votarían o no write in por Eliezer Molina usted votó si no lo ha hecho hágalo ahora que al regreso presentamos los resultados junto a la licenciada Mayra López Mulero y su análisis pero este año hay fiesta Ferdinand ¿de qué se trata? cuenta volvemos a despedir el año en Altamar señores estamos invitando a todos los que fueron con nosotros el año pasado para que se apunten en esta y también a los que no fueron que se quedaron con las ganas bueno pues este es el momento de acompañarnos en este proceso vamos a despedir el año con todos los power por todo lo alto y es una celebración en grande vamos a estar siete días en Altamar visitando las mejores islas y vamos a estar disfrutando con un equipo de trabajo de primera vamos a hacer jugando pelotadura en el aire allá en Altamar y también vamos a tener un show musical de primera y muchas actividades así que si se quiere apuntar con nosotros y pasarla bien todo el equipo de trabajo está ya apuntado tenemos aquí algunas fotos de lo bien que la pasamos la otra vez así que este año ya Mayra se apuntó y muchos más así que la vamos a pasar de maravilla apúntese usted también que la vamos a hacer una gran despedida de año el 2024 bueno gracias voy a una pausa y regresamos rapidito a jugar pelotadura bueno mis amigos ya está con nosotros Mayra López Mulero miren todo esto que está aquí son preguntas que Mayra me envió durante el programa como 18 preguntas esta mujer está aquí loca por hablar Mayra ¿cómo estás? un interrogatorio intenso un placer estar aquí saludos a los compañeros del panel esto está bien interesante sí Mayra déjame te voy a traer el juego pero me gustaría que analizáramos los resultados de la votación que tenemos en la encuesta claro ahora mismo en pantalla para que Mayra nos dé los detalles así es Ferdinand mira tenemos los resultados votaría usted por Eliezer Molina por nominación directa 52% dijo que sí mientras un 48% dijo que no así que gracias a las 10.000 personas 10.000 escucharon bien que participaron de la encuesta claro seguimos contigo Ferdinand la verdad que Eliezer por todo lado más de 10.000 personas ha votado la votación en cuestión de nada más de 10.000 personas son un montón de gente ¿cómo lo analizas Mayra? mira yo creo que Eliezer Molina ha sido víctima de un código electoral que le cierra las puertas a todo aquel ser humano que aspire a insertarse a la política en Puerto Rico y que no sea parte de los partidos de los dos partidos tradicionales en primer lugar en segundo lugar desde el punto de vista estrictamente jurídico me crea una sensación terrible porque entiendo que se ha sido bien injusto con Eliezer Molina y lamento profundamente que esto se haya adjudicado sin que se diera una vista evidenciaria ¿cuál es la diferencia Mayra? la vista evidenciaria es lo que pasó para que no pueda entender evidentemente cuando tú haces una vista evidenciaria las partes que reclaman tener la razón tienen la oportunidad de presentar sus pruebas ante la consideración del tribunal y evidentemente en este caso no ocurrió y el tribunal resolvió estrictamente por un asunto de interpretación jurídica del derecho del código electoral ¿qué pasa? hay una circunstancia que a mi juicio tiene que ser ponderada por el tribunal y es como se indujo a error al candidato precisamente por la estructura electoral y prácticamente lo entrampa eso me llama la atención como también me llama la atención que se le esté exigiendo una prueba de dopaje para detectar marihuana a una persona que consume cannabis medicinal y que tiene una licencia que ha sido otorgada por el Estado entonces ¿qué es esto? pero este caso de Bela y el niño símbolo de lo que le puede ocurrir a tantos otros candidatos es Eliezer Molina y esa encuesta refleja que la alternativa a la larga va a ser el write-in y el país se está presentando en ese contexto en el caso de la licencia tengo entendido que parte de los argumentos es que estaba vencida si lo dice aquí yo no tengo ese detalle lo dice la sentencia está bien pero independientemente de eso no he tenido la oportunidad de leer la sentencia pero con los elementos de juicio que tengo hasta el momento mira independientemente de que estuviera o no vencida o en trámite de renovación es incuestionable que el Estado ha permitido que cientos de miles de personas por distintas razones médicas tengan la posibilidad de consumir cannabis bajo estas disposiciones entonces ¿cuál es el planteamiento? incluso hay legisladores activos en distintos partidos que consumen cannabis medicinal yo puedo entender bastante mucho del planteamiento de Eliezer Molina pero quiero preguntarte estrictamente en derecho Mayra él dice que la vez pasada que él aspiró aspiró en unas condiciones que ahora se las cambiaron eso es verdad pero está bien pero es el de Estado de Derecho tenía que cumplir con este Estado de Derecho pero déjeme añadir a lo de Denise no se cambiaron ahora se cambiaron en el 2020 lo que pasa es que el código se cambió en verano ya había pasado el proceso pero van cuatro años con este código Alex la ejecución de esa nueva normativa es ahora independientemente pero déjame racionarte corazón independientemente de que se haya finiquitado el proceso con la firma de Wanda Vásquez que dijo que no le iba a dar paso a una reforma electoral sin el consenso de todo el mundo se está ejecutando se está aplicando en este momento y lo estamos estrenando en ese ángulo en este momento pero por nuevo no significa que no hay que cumplir Mayra pero fíjate que el cumplimiento o no está sujeto a la presentación de la prueba y aquí no hubo no hubo una vista Mayra pero una pregunta si la licencia de cannabis medicinal está vencida y la persona entonces produce un positivo a cannabis o a marihuana si aún cuando sabemos que es paciente de cannabis medicinal y vamos a cogerlo no necesariamente elía ser sino cualquier persona que le pase esto al estar vencida es entonces ilegal ese positivo está en violación a la ley ese positivo para mí no hace ningún sentido que si una persona ya fue certificada por el estado como un paciente de cannabis medicinal eso sea el escollo o la excusa para cerrarle la puerta para que sea parte de un proceso político que ha sido validado por miles de personas que confían en ese candidato aunque no sabemos si dio positivo o no aunque porque nunca nunca la recibieron según él es que ese es el problema por eso es tan importante ahora Mayra la gente me dice aquí pero como que no hubo prueba evidenciaria si hubo una vista donde él tuvo su abogado y la comisión tuvo otra y ahí argumentaron de todos lados Ferdinan una cosa es hacer alocuciones en derecho en un proceso judicial y otra cosa es presentar prueba que haya vista evidenciaria cuando tú llevas testigos y llevas el problema llevas testigos tienes oportunidad de contrainterrogar a esa prueba eso no se le dio a él eso no se le dio a él pero por qué bueno porque el juez entendió que era simplemente para adjudicar la controversia había que mirar la ley electoral y la aplicó al verbatim ese es el criterio del juez ahí ese es el criterio del juez y ellos tendrán la oportunidad de pedirle reconsideración o tendrán la oportunidad de apelar pero independientemente de eso lo relevante lo realmente alarmante desde mi perspectiva detrás de lo que le pasó a Eliezer es que se confirma que el juego es desigual para los candidatos independientes y para los sectores que están emergentes en mi opinión ¿qué peso legal tiene el acuerdo firmado entre el alcalde de Ponce y el secretario general del partido? para mí para mí ahora cambiamos de tema para Ponce ese acuerdo amarró el criterio del alcalde y como un hombre de honor tiene que cumplirlo para mí es un contrato para mí es una obligación que él mismo provocó con ese contrato y deja y deja muy mal parado al doctor este incumplimiento obstinado hasta la médula que compromete el carácter del candidato porque es su credibilidad es su honor y ahora resulta que lo que escribiste y lo que te comprometiste a honrar no lo vas a hacer por las razones que sean pero la excusa que el señor está dando me parece que está muy muy desafortunada en mi opinión excelente tengo varias preguntas más pero te cojo la semana que viene porque me da más tiempo pero gracias ahora me gustó la forma que trataste Ale corazón dejame contestar que nosotros nos amamos bueno mis amigos vamos a una nota vamos a una nota positiva pero quería recordar no mencioné el teléfono de Advantage Travel and Tours que es el que está coordinando el crucero de jugando por autodora en Altamar y lo estamos poniendo ahora mismo en el Facebook de jugando por autodora está toda la información para que usted llame mañana y se pare con 99 pesitos y también lo estamos poniendo en pantalla bueno hace unos días en Noti1 630 salió un reportaje muy interesante que conmovió el país donde se le hizo un regalo a un deambulante que apareció muchísimo vamos a ver la historia los gestos positivos se comparten y la conmovedora reacción de este hombre al recibir esta guitarra se viralizó en las redes sociales cuando un buen samaritano grabó el momento buscando crear conciencia de ayudar a los demás mira yo realmente conocí a Johan en un fast food en Caguas me alegraba las tardes o la mañana tocando la guitarra y particularmente me dio un sentimiento el que le habían robado lo anterior y me sentí comprometido en devolverle esa alegría hice un post y puse que si alguien me pudiera ayudar con conseguirle una guitarra que la donara y aparecieron tres personas tuve como dos tres días buscándolo no di con él y cuando di con él procedí a grabar y fue tan y tan emotivo que decidí subirlo a mis redes como tal y jamás imaginé el impacto que causaría Johan lleva más de 12 años deambulando por las calles de Caguas y llevando alegría con su música nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y su reacción lo como verá lo único que me acuerdo fue que aprendí a afinarla y después de que me aprendí a afinarla aprendí a buscar los tonos de oído yo no sé lo que estoy haciendo sinceramente esto ha sido una bendición he recibido mucho apoyo y se alegran de nada más verme con ella se alegran ¿a ti te gusta que la gente te escuche? sí normalmente siempre ando por ahí por la calle me gusta me gusta no sé procesarme un poco las mal sonrisas que la gente se vaya contenta ese es uno de mis propósitos un pequeño gesto que hizo una gran diferencia en la vida de Johan seamos más agentes de cambio bendiciones qué bonito qué bonito está comprobado que los buenos somos más y él es de los buenos él es de los buenos y el que le donó la guitarra los tres que aportaron son de los buenos sí, sí, sí la verdad que una historia muy bonita ¿verdad? tantas personas que están con problemas de ¿verdad? con las drogas o que están metidos en caminos que ¿verdad? que están locos por salir de ahí pero son una enfermedad ¿no? y estas cositas alivian ayudan y los motivan para que cuando la gente viste cuando la gente lo ve con la guitarra le desean buenas cosas y lindo que pidió uno y aparecieron tres buenísimo sí, sí, sí bueno como es Puerto Rico tú sabes que cada vez que nosotros también tocamos el tema aquí aparecen muchísimas personas para poder ayudar todavía la gente me está preguntando por el bebé por el niño de cuatro años ¿te acuerdas? mira todavía hay forma de ayudar tranquilo que ya mismo ella tendrá que viajar y ahí nos vamos a unir todos bueno mis amigos gracias por el apoyo gracias por la sintonía equipo gracias tremendo mañana seguimos jugando para la votadura nos dejamos con la gente buena de la bóveda y nos vemos y nos vemos Gracias.